hola chicas bienvenidas una vez más a un videíto que con su amigo divo neos y bueno en esta ocasión vamos a estar trabajando la técnica de hombre en tonos negro y pues con color nude bueno aquí como pueden ver ustedes les voy a ir narrando lo que es la aplicación para que ustedes más o menos la vayan viendo y vayan agarrando los tips o la forma en que yo aplico si así lo desean para que ustedes más adelantito vayan haciendo su propia técnica para la aplicación de las uñas para todas aquellas personitas que son principiantes en uñas acrílicas vean que nada de esto es imposible todo se puede aprender ni una se me eche para atrás yo de igual que ustedes yo aprendí aquí en el youtube y todo esto que yo sé aquí yo lo aprendí aquí en el youtube desde las uñas esculturales hasta las uñas con tips y bueno aquí vamos a hacer una punta sileto del número 6 estas uñas si las son un poco un poquito más largas para que luciera un poquito más en lo que es este diseño este diseño la verdad se me hizo muy elegante con esta técnica en estos colores este tipo de vídeo este tipo de diseño yo lo vi en instagram así que este pues más o menos agarré como que la idea de ese otro diseño pero lo hice un poquito diferente poniéndole mi toque personal chicas ustedes saben que yo nunca hago un diseño igual que pues los que ya están subidos a la web o hacia las a las redes sociales yo siempre le pongo mi toque personal y trato de hacerlo diferente y de diferente o sea pues si de ponerle mi toque diferente diferenciarme de las demás entonces bueno aquí vamos a poner la siguiente perla vean como es que yo creo lo que es el baby boomer este tono de acrílico este que estamos aplicando lo que es aquí en el área de cutícula el que vamos a estar utilizando para hacer la técnica de baby boomer es un acrílico que yo hice chicas es un acrílico que yo solamente mezclé con un color nude que tenía y le apliqué un poquito más de café para que se pudiera hacer ese tono entonces este pues el dato es ese que yo lo hice con otro cover solamente le apliqué un poquito más de café lo mezclé y quedó este nude precioso y bueno aquí estamos aplicando otra perla del acrílico negro y este la vamos a difumir hacia ambas partes hacia área de peralte y hacia área de punta esto es para hacer el degradado entre los dos colores y para hacer el efecto que característica característica o no sé cómo se diga chicas como que si me trabo bastante caracteriza a este efecto del efecto hombre bueno aquí en el dedo medio vamos a estar haciendo lo que es la misma aplicación al igual en el dedo índice pero el índice ya no se los mostré aquí vamos a estar aplicando la primer perla en el área de peralte aquí vean cómo es que este color negro chicas me impresionó en esta ocasión porque yo pensé que se me iba a escurrir súper 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 mucho pero la verdad no batallé nada con él hasta incluso a lo mejor puede ser porque ya está sintiéndose más el calorcito aquí en la ciudad donde yo vivo como que ya el frito se está desvaneciendo un poco a poco y como que siento que con el monómero que yo trabajo que es el de fantasy neos de monómero secado rápido perdón este siento como que ya está haciendo más efecto o sea como que no está haciendo tanto frío entonces el monómero tiende a el acrílico tiende a secarse más rápido cuando se mezcla con este tipo de monómero y bueno aquí dice la extensión como pudieron ver se ve media rarita lo que es la uña ustedes pueden ver aquí que se ve pues chistosona pero ustedes al finalizar o cuando ya finalicemos lo que es el diseño van a ver qué bonitas se vieron chicas la verdad a mí me gustó bastante este diseño es un diseño muy elegante muy de acuerdo a las temporadas este les voy a estar trayendo unas uñas que estuve estuve viendo en instagram las estuve viendo en facebook y las estuve viendo pues aquí en youtube más o menos no son tan famosas o sea si andan como que de perdón como que de temporada pero se las voy a estar trayendo chicas al próximo vídeo se las voy a estar trayendo para que ustedes las vean en mi forma como es que yo las hago puede ser que se las haga en uña larga o en uña corta no estoy muy seguro pero pues este ya ya ustedes la estarán viendo en el vídeo del miércoles del miércoles si en el vídeo del miércoles las estarán viendo ustedes entonces bueno aquí estoy humedeciendo lo que es la base mis chicas para pasar a lo que es la encapsulada un este tip siempre que vayan a encapsular lo que son las bases en tonos oscuros en que este humedezcan la base primero con poquito monómero o sea mojen su pincel y humedezcan la base para evitar esas burbujas y esos puntos blancos que nos quedan y que se ven tan feos en las aplicaciones chicas hagan eso ese tip se los doy se los he dado en varios de mis vídeos como les iba diciendo yo se los aconsejo y ustedes van a ver sus aplicaciones que van a ir cambiando poco a poco o sea va a ser un cambio notorio porque ya no van a ver lo que son este puntos blancos ni esas burbujas entonces bueno aquí terminamos de encapsular como pudieron ver solamente encapsule con dos perlas chicas esto y me quedó súper bien la encapsulada mientras ustedes hagan un buen diseño este una buena aplicación de acrílico y una buena encapsulada ustedes lo que van a limar es lo mínimo aquí vamos a empezar por faldones vamos a estar limando con esa lima 100 100 que es de fantasy y vamos a darle el lineamiento a los laterales en esta ocasión pues estamos trabajando lo que es una punta coffin después de esto vamos a darle una limada envolvente para la estructura lo que es la superficie de la uña y darle pues esa darle esa forma que tanto nos gusta en punta coffin bueno en mi parecer y en mi en mis gustos me gusta mucho la punta coffin chicas entonces aquí solamente le vamos a dar estructura a lo que es la uña después de esto vamos a pasar a pulir voy a estar utilizando lo que es el buffer de fantasy neos para darle pues ese pulido que tanto nos gusta o tanto me gusta a mí también para que las uñas queden más lisitas y puede y al momento estar aplicando nuestro gel es nuestro gel perdón finalizador ya sea un top gel o un finish gel este nos quede lo más uniforme y más parejo posible aquí solamente le estoy dando el pulido como les había dicho anteriormente y después de esto voy a sacudir con mi bledo es un bledo que pueden ustedes conseguir en cualquier tiempo en tienda donde vendan material para uñas este ahí lo pueden comprar lo pueden conseguir también les quiero decir que estuve trabajando con un pincel número 10 que es el de fría calo chicas yo se lo súper recomiendo ese pincel de fría calo las formas esculturales con las que yo trabajo son las de gc están súper súper económicas y están súper súper buenas la verdad son muy buena cantidad y tienen muy buena adherencia en lo que es la no se te despega no se te mueve en donde las pones ahí se quedan no batallan para nada y bueno aquí con este color nude que yo hice vamos a estar haciendo lo que es una rosa estuve haciendo dos rosas solamente les mostré les pasé a mostrar una y estamos trabajando con un pincel de tercera dimensión que es el número 5 de de pure color algo así se llama este pincel esperando que les guste bastante lo que es el pincel está muy 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 padre también para tercera dimensión lo pueden encontrar por el buy por amazon o por aliexpress algo así en línea yo lo compro aquí en una en mi ciudad donde yo vivo la gente que pues sabe de dónde soy vive aquí pues este con gusto les estaré diciendo los mensajes y me lo lleguen a preguntar y bueno solamente vamos a formar lo que es un pétalo esta rosa es como una media flor una media rosa como de tres pétalos y el caracolito solamente están sencillas chicas pero la verdad lucen bastante bien y bueno aquí vamos a poner la siguiente perla la vamos a dejar que se auto nivele un poco y después la vamos a ir abriendo con la punta del pincel como si fuera un gajito de naranja y ya después de que la hayamos abierto chicas vamos a empezar a planar a 45 y bueno mientras ustedes van viendo aquí el proceso de lo que estamos haciendo aquí en este vídeo yo les quiero dar muchas gracias por todas aquellas gente que se está uniendo a este canal por todas las que ya me siguen desde ese tiempo por todas las que me están las que se empiezan a unir por todos sus comentarios que me han dejado tan lindos y tan tan bellos y tan alentadores y también que me dan muchas ganas de seguir adelante lo que es este canal ya mero vamos a llegar a esos 100 mil ya os digo que ya no nos falta mucho chicas poco a poco vamos llenando el el costalito no costalito poco a poco vamos llegando a la meta esperando que lleguemos pronto y pues bueno chicas muchas gracias por todas aquellas personas que comparten mis vídeos se los agradezco yo mucho como les iba diciendo les agradezco de corazón todas a todas aquellas personas que comparten mis vídeos a todas aquellas personas que se toman el tiempo de ver el vídeo completo y de darle un súper like a los diseños que yo les paso a mostrar recuerden que son ideas que son este con mucho cariño que no no porque ahora salga de este largo no porque las haga de estos tonos quiere decir que ustedes las tengan que ser igual no ustedes pueden ponerle quitarle lo que gusten yo solamente les traigo ideas a mostrar a ustedes para que ustedes traigan diseños a sus mesas de trabajos y así tengan un poquito más de variedad en lo que son diseños y bueno aquí chicas ya esté pasando de pues el la narradita que les di pues estamos poniendo una serie de cristales en el área de cutícula a un lateral solamente porque pues en esta ocasión no más un lateral me quedó como que descubierto entonces tuve que ponerle no más en estos en esta área y después de esto vamos a aplicar lo que es el finish gel el fin el top gel de rs es el que utilizó casi siempre en los vídeos se lo voy a estar aplicando y a continuación les voy a estar enseñando lo que es el resultado esperando de corazón que les haya gustado chicas esperando que lo si lo recrean me lo pueden compartir por instagram si no me sigues en instagram en la descripción de este vídeo te estaré dejando lo que es el link a mi página y me puedes seguir por aquellos lados recuerden que yo casi siempre por lo regular subo la foto primero en instagram que el vídeo aquí en mi canal de youtube y pues bueno como les dije anteriormente si te gusta este diseño si te gustó cómo quedó la decoración el color de los diseños la la combinación de colores pues te invito a que le regales un súper mega like a este vídeo que me dejes un lindo comentario aquí debajo del vídeo también que te pareció que le pondrías que le quitaría si te las pondrías así tal y cual están y que me dejen sus peticiones que yo con mucho gusto se las estaré subiendo poco a poco también te invito a que te suscribas al canal si no estás suscrito y es tu primera vez que andas por aquí y que le des un clip a la campanita de notificaciones también recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo Diego Neos y les voy a seguir narrando porque todavía no se termina el vídeo se me estaba pasando chicas así que discúlpenme aquí les muestro aquí les muestro tal y cual vean qué bonito quedó qué bonito quedó el efecto la verdad a mí me gustó bastante estas uñas mate se hubieran visto súper súper bonitas pero y en esta ocasión las quise sacar a lucir así en tono brilloso porque había hecho uno parecido pero en mate entonces ahora le tocaba como que con brillo a mí me gustó bastante muy elegantes muy de temporada muy para una fiesta de noche puede ser también y pues bueno chicas recuerden que yo antes de prepararme las antes de ponerme las uñas me las preparo con dos capas de top gel las curo en lámpara y después las pulo para poder aplicar lo que es el acrílico y no tener ninguna dificultad para aplicarlo y ahora sí mis chicas ahora sí ya por poco me voy a despedir recuerden este si lo recrean me lo pueden compartir suscríbanse y denle like a este vídeo si les ha gustado y ahora sí pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo diaboneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez